El gobierno municipal de San Gil, a través de la titular de educación, hizo un llamado en general a la comunidad para que los padres de familia inscriban y matriculan a sus hijos que aún no están estudiando. Pedimos a los padres de familia que aún no han podido matricular a sus niños, niñas y jóvenes se acerquen a las instituciones públicas educativas del municipio de San Gil. Estamos con toda la disponibilidad de poderles colaborar o a la Secretaría de Educación Municipal y desde ahí les orientaremos qué deben hacer para que matriculen a sus niños. Pues el objetivo es que ningún niño, niña o joven del municipio de San Gil se quede sin estudiar. Recordemos que la educación es totalmente gratuita y que es un deber de los padres de familia tener a los niños, a sus hijos en los establecimientos educativos. Ayudemos a que ellos tengan unos sueños, a que los puedan realizar, a que se proyecten como profesionales y de esta manera busquen mejorar su calidad de vida, al igual que la de su familia. El llamado se hace desde la Secretaría Departamental y Local de Educación, siempre con la comprensión de situaciones económicas y de tiempo por parte de los padres de familia. Entendemos que hay dificultades para algunos padres de familia, pero bueno, en Colombia y en el departamento, en el municipio de San Gil, estamos con toda la disposición en el sector educativo para apoyarles y que puedan cumplir esta meta de educación con sus hijos. Entonces, se pueden acercar a los colegios públicos del municipio de San Gil, ahí les orientarán, o a la Secretaría de Educación Municipal, donde también les apoyaremos en todo su proceso de matrícula. Gracias.